¿Qué es el logo del Congreso? Estamos dando muchas vueltas, yo pedí ayuda a algunos de vosotros para coger ideas y al final ha quedado el logo que ya conocéis, pero a mí me gustaría hacer una mímica, un pequeño sketch de ese logo, de lo que significa ese puente, ese puente de la medicina clásica con la medicina alternativa, convencional, integrativa, llamadlo como queráis. O sea que no está preparado, solo el día que ayer cuando vinimos probamos un poco que funcionase la música y demás, acabo de preparar esta mañana un pequeño guión. También los que vais a participar no los habéis todavía, o sea que todo está improvisado, no seáis críticos por el resultado. ¿Vale? Luis, hay que sacar las mesas. ¿No podemos? ¿Hacemos delante? Venga. ¿Dónde está el Miguel? Bueno, os presento a Alex, que es médico y director de teatro, que no hemos conocido hoy mismo y nos va a dirigir la obra. Muy buenos días. Me llamo Alex Taller, soy médico, acupunctor, terapeuta y actor y director de teatro. Y por estas causalidades he entrado hace una hora más o menos sin conocer a nadie aquí y me he encontrado con el papel de director de teatro. Hombre, lo digo para hacerlo un poco divertido, sino un congreso es muy aburrido. Todos rollos, ponencias, gráficas, cifras. Vamos a poner un poco, un toque divertido, ¿no? Y este toque divertido también yo lo he experimentado algunas veces en mi profesión de médico, cuando me preguntaron Luis, de qué manera soy médico y me he encontrado muchas veces con esta pregunta. Y mi especialidad es el Chaladaltán Misa. Yo soy un médico Chaladaltán, entonces en mi papel de médico trabajo como actor y en mi papel de actor, si estoy sobre el escenario, muchas veces aprovecho para las cosas terapéuticas. Y lo que yo he visto en mi vida profesional también es que, como muchos de ustedes sabéis, el papel de chamán actualmente, que hoy en día ya se puede nombrar sin que nos quedan piernas encima, Es el papel perfecto para unir el artista, el actor, el que cuenta cuentos, el que explica, con el trabajo médico o terapeuta. Entonces, he tenido la suerte de tener experiencias chamánicas con sabadores, con terapeutas, en lugares como Hawái, con el puna, con el chamanismo habayano, en lugares como Viena y Ciudad de Oriflín, donde he aprendido de coranderos de la América del Norte, de la tradición de Cherokees, y también de expertos como los profesores de la Escuela de la Universidad de Medicina de Viena, que eran los más difíciles. Entonces, he aprendido algo de ellos. Y también de grandes personas del teatro, como Keith Johnson, el fundador del teatro de improvisación, que yo he tenido el honor de traducirlo en sus viajes. Y la improvisación, como lo vamos a ver ahora, que también lo utilizamos los médicos a veces, es el remedio más importante que tenemos. Entonces, cogemos todas las fuerzas que hay por aquí y aprovechamos. Y vamos a ver qué va a salir de esta improvisación. Como a mí también me ha tocado venir a este congreso, yo hace tres semanas, hace un mes, he tenido la idea y la iniciativa de empezar un congreso de médicos y sabadores. Yo no sabía que estuviera. Y lo vamos a hacer el año que viene, en junio, en Cheroma, y vamos a tener a alguien limitado, muy bien. Ya nos copian y no hemos empezado, ¿ya veis? O sea, que esta es la realidad de que cuente, ¿es verdad? Ya hemos cruzado la música. Espera, un momento. Es una escenificación de lo que veis en pantalla. Luego Luis os explicará el porqué. No seáis muy críticos, por favor. Dos personas más que me ayuden. Subir una por cada uno. No seáis muy críticos, por favor. No seáis muy críticos, por favor. Gracias. Uf, me encuentro mal, creo que estoy enfermo. Uf, uf. Uf, 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 como duele. A ver si se me pasa. Sí. No, no. Tengo que pedir ayuda. Tengo que pedir ayuda. La enfermedad nos habla, nos da señales, pero no la escuchamos. Los remedios carcelos no me han hecho efecto. Sigo mal. Muy mal. Ya está bien. Ya te he oído, enfermedad. Ya te he oído, enfermedad. No insistas más. Ya llamaré al médico. Voy a llamar al médico. Y lo llamó y este acudió rápidamente a su lado para tratarle. Gracias. 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 Ahora sí. Lo intento encontrar mejora. Ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Ahora sí. Lo conseguimos. Este es el puente entre medicinas. Y les preguntaron, ¿cómo lo habéis conseguido? ¡Colaborando! 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 Y ya tenéis el puente montado ¿Lo veis en blanco? ¡Médicos y sanadores! ¡Gracias! Está improvisado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Paco ha ido a Estados Unidos a hacer un curso de teatro, por eso lo hace tan natural Ah, con Spielberg, sí ¡Steven! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Steven! Ah, está ahí atrás, ahí Está un poco disfrazado para que no le molesten, pero gracias Steven ¡Gracias! ¡Gracias! Y la última palabra es que el aplauso que habéis dado también es para todos ustedes Porque cada persona que está aquí está haciendo el puente Hay médicos, hay sanadores, hay pacientes, hay todas esas personas que están aquí que están colaborando a hacer eso Pues, perdona, no tenemos tiempo Vale, perdonad, pero vamos muy justos con todo Vale, ya que Paco está así disfrazado de lo que normalmente está disfrazado Pues vamos a hacer una pequeña cosa Él no lo sabe Os voy a explicar otro cuento, ¿vale? Eso fue un sueño Un sueño real Fue un sueño mío Mucha gente Bueno, algunas de las personas que están por aquí No conocen este sueño Se los he contado Y es absolutamente real ¿Vale? Un día... Esperad un momento, ¿por qué? Me tengo que tirar para atrás Vale, una noche soñé una cosa Es decir, yo estaba En un bosque De árboles relativamente joven Jóvenes, corriendo Por entre los árboles Jugando en plan niño Para aquí para allá Abrazándome a un árbol Jugando con la hierba Etcétera, etcétera Hasta que el bosque terminó Y llegué a un río Bastante ancho Pero con muy poca agua Corría muy poca agua, ¿vale? Por lo tanto, totalmente Podías pasar incluso a pie por ese río En aquel momento Cuando yo llegué así Un poco como fatigado De haber corrido Miro a un lado del río Y miro al otro lado Me encuentro con una persona Que está delante de un puente Todo así Cabizbajo Y... Bueno, entonces yo Me fui Hacia él Y me dijo Yusmo Él estaba Mirando al puente Bajo No se no bajo Cagando no No, no Más Yo me acerqué Por detrás Había estado muy concentrado Mirando al punto Y mirando al otro lado ¿Vale? Me acerqué por detrás Y le dije Por detrás Y... Me escucháis mal Y... Y yo le dije Eh... Así es Paco ¿Vale? Así es Paco Sí, sí y todo Pero está como muy pensativo Me acerqué Y le dije Paco ¿Qué te pasa? Y él me dijo Es que no sé si hacer el puente Y... 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 Dijo ¿Y por qué? Y él me dijo Porque no sé si es seguro No sé qué hay En el otro lado Entonces bueno Yo... Yo analizé todo Me dio un paso atrás Miré el puente Miré el río Miré el río Si puede pasar aquí Miré el río El puente de la madera Fuerte Resistente Dije Paco Yo te ayudo Pasamos Al hacer este paso Ya me soltó del brazo Y empezó ahí Pero vamos Como yo lo había visto Un poco inseguro Él iba andando hacia delante Espera que yo me protejo Él iba andando hacia delante Y yo iba como detrás Pero como que sí Que se va a caer ¿No? Y entonces hasta que llegamos A la final del puente Y me... Me esperta Total Entonces esto fue mi sueño Y al día siguiente Por casualidad Eso fue al principio El... El... Vaya fachado No queda muy serio ¿No? Al día siguiente Por casualidad No habíamos hablado nada De que un puente Si no se permite hacer Un simpóstico No había sido lo que quería decir ¿Sabes? Se había pensado Quiero hacer un puente Entre la medicina Y la sanción Y yo me quedé Y no se lo conté El sueño Me quedé Hostia Es cierto Que no sabía nada Y al cabo Al cabo de un tiempo Se lo conté Al cabo de un tiempo Pero... Eso fue la primera La primera palabra Bien entonces Esto simplemente os lo comento Para que sabéis Por donde empezaron las cosas Entonces cuando empezamos Ya puede usted Me puedo cambiar Si se quiere Cuando empezamos el... En el diseño del simpóstico Una de las cosas importantes Que necesitábamos Era un logo ¿Vale? Entonces es lo... Como ya sabéis El simpóstico Tiene inversión cero ¿Y cómo voy a hacer Que un diseñador gráfico Me diseñe un logo? Bueno Hubo amigos Hubo gente Que dijo Yo te lo diseño Pero... Nos dieron varios diseños Y no salía lo que queríamos No salía No salía ninguna imagen Que nos diera una fuerza Y que nos quería Y que demostrara Lo que queríamos demostrar Bien entonces Al final Después de cuatro o cinco meses Esperando A ver si esto pasa Entonces... Bueno... Empezamos a... La idea era hacer este puente ¿No? Bien... Entonces lo que queríamos es... Me puse a pensar... No salía ninguna idea Suficientemente interesante Bueno... Al final... Dando vueltas... Dando vueltas... Bueno... ¿Qué queremos? ¿Un puente? ¿Vale? ¿Un puente? ¿A dónde? ¿A una isla desierta? ¿A una ciudad conmopolita? ¿Un puente hacia... Infinito? ¿Un puente hacia... El desconocido? Y encontrando puentes Me encontré... Con Facebook Que... En su página web inicial Ponían estos, ¿no? Transformar... El no puedo En un quiero Bien... También queríamos que esto... Fuera un camino... Hacia algún objetivo, ¿no? Por otro lado... También queríamos que... Ese diseño... Tuviera un equilibrio... Tuviera un zen... Que este... Que tuviera... Unas energías... En todos los sentidos... Que tuviera nuestra energía... ¿No? Las energías de nuestras personas... La energía... Completamente... Que también tuviera... Un componente de misterio... Que saliera nuestro avatar interno... Etcétera, etcétera... Energías que conectaran... Nuestra tierra... Con nuestro cielo... Sobre todo los colores... Lo que dicen los colores... Cada cosa... El amor... Energético... La fuerza... De las personas... Para llevar a cabo objetivos... Y sobre todo el corazón... El ritmo... De nuestro corazón... Bueno... Para hacer todo esto... Evidentemente... Bueno... Esto es... Claro... Esto es de Superman... No... No puedo hacerlo... Entonces... Me puse esta diapositiva... Ponía Superman... Es que... Es que no... No pasa... Entonces... Al cabo de un rato de pensar... Pensé... Oye... Esto... Significa... ¿Quién lo adivina? Médicos y sanadores... Con lo cual... Ya lo tengo... Entonces... Apareció el logo... Apareció el logo... ¿Qué significa el logo? Bueno... Eh... Voy a poner el puntero... En este lado... No puedo en los dos... ¿Vale? El logo... En principio... Significa dos personajes... Estos dos personajes... Son... Médico... Y sanador... Estos dos personajes... También... Queremos que signifique... Hombre y mujer... Indistintamente... Lo que pasa es que... En este caso... Ha quedado... La mujer... Como el médico... Y el sanador... Como el hombre... Eh... Significamos... El fonendo... Por distinguir... Uno del otro... Luego... Ya mezclamos aquí... Conceptos de color... El sanador... Verde... Y... El médico... Azul... Ciencia... La mano del médico... Es una mano física... Cura lo físico... La mano del sanador... Cura con energía... Cura lo mental... Lo espiritual... Luego tenemos... Eh... También... Que desde arriba... Nos viene mucha luz... Para ayudarnos... Y... Los dos personajes... Como veis... Se rompen... Es como si fueran... De roca... Y que se van rompiendo... Es por intentar... Demostrar... Que queremos demostrar... Que... Tanto uno... Los sanadores... Como... Los médicos... Tenemos que romper los moldes... Los pensamientos... De cada lado... Para poder hacer la unión... Si no... No va a ser posible... Y finalmente... Nos salió... El puente... Un puente de energía... Fue el mejor puente... Que pude sacar... Evidentemente... Con unas letras... Que transforman... Todo esto... ¿Qué me quedó? Pues me quedó... Que los trozos... De los personajes... Que se iban rompiendo... Al final... En su parte final... Pues casi casi... Se representan... La tierra... Verde... Tierra... Azul... Agua... Etc... Etc... Así... Está el diseño del logo... Que mucha gente lo preguntó... Como lo habíamos conseguido... Pues... Ese fue el trabajo... De cómo conseguirlo... Y ya está... Es que tenemos un dir... En el Congreso... Que es demasiado... Si os fijáis... Los cuerpos... Están cuartelados... Uno... Significa... Los países... Los cuales... Debemos estar todos unidos... Y en el otro... Significa... Las enfermedades... Abajo se rompen... Y de los dos... Hay una simbiosis... Una simbiosis... Que es... Esa unión... Que ha de perdurarse... Ya podéis ponerlo... Ahora tengo una pequeña sorpresa... Ya sabéis... Lo del doctor Escudero... Ha sido... Vamos... Magnífico... Ha sido... Y hasta ahora... Quería hacer lo mismo con Alex Órbito... Pero como... Está en un lugar... En el cual por horario... No podíamos conectar... Hace una semana... Lo firmé... Como veis... Aquí tengo una barba de profeta... Enorme... Porque en verano... Suelo dejarme... Así... Sin afitar... Y... Bueno... Le dije que nos dijera unas palabras... Sobre ese puente... ¿No? He de decir... Que hace muchos años... Justo cuando lo conocí... Un día me dijo que... Paco tú serás el puente de las medicinas... Yo entonces... No sabía lo que quería decir... Escucharlo... Y si todo va bien... Veremos unos sustitulos traducidos... A ver si hay suerte y funciona... Ya sería demasiado... Bueno... Bueno... Buenos días... Estamos aquí con... Álex... Bonito... Que os va... A dar un mensaje... Para esta conferencia tan maravillosa... De este primer foro... Que es... Médicos... Y Saladones... Como todos sabéis... Es una persona importante en mi vida... Y sale muchos caminos... Que el libro que ha publicado... Y ahora... Os quiero dar un mensaje... Para todos vosotros... Álex... Thank you very much... Ah... Before... I open my visit to you... I would like to... Introduce myself... I'm Alex Obrito from the Philippines... I'm a spiritual healer... I'm doing the healing from God... More than 50 years earlier... And now I'm happy... That I explain... The meaning of my son... That I'm doing the healing... Through the power of God... I believe... That the important thing... In our life... Is... To open our heart... To invite God... To our son... Life... Love... Our brother and partner... She came to the Philippines... To know... The meaning... What I'm doing... Because she know me here... And... Here... In the grandpa... And his house... Because we are really... We are doing the healing... And that is why... In... In... 2009... Papa came to the Philippines... To see... What is the meaning... Of the healing... That I'm doing... It's not only to see... But she learned... About the healing... How to remove the negativity... And how to lose the self... And how to be in other... And I told to him... Because I know... That he... He is a doctor... One day... You are become... The prince... Of the mythical... And the spiritual... And... I'm very happy now... That the... Prediction... That I told to him... 2009... Is already materialized today... Because... She... Wrote the book... About the healing... And the mythical pain... And I know... That she is... The prince... Of the mythical pain... And the spiritual... Healing... That... We are... Doing... In the... And many people... Around the world... That they are doing... Healing... And that is why... Today... Is an important day... Because today... The healer... Children of God... They are together... To study... The meaning... Of our spiritual... Healing... In the meaning... Of the mythical... Spirit... I believe... The mythical people... The doctors... In the universe... They are the greatest... People... Great... The people... That they are... And love... That is the greatest... One... Because we are... More... And love... And that is why... The doctor... And the medical... The doctor... And the spiritual... Healing... In the world... Together... I know... More... More... People... To come to... And I am happy... This time... The doctor... Is... Already... Open... In this spiritual... Fear... Open... In God... Because... Before... They investigated... Me... About... By healing... In 1975... 1975... Many scientists... And doctors... Came to the pyramids... And... I asked them... Why are you here? Do you believe what I do? No... I do not believe... Do you believe in God? No... They are not believing in God... I am a scientist... They are a doctor... And... But now... I am very happy... That... Many people... Believe... In spiritual healing... Believe in doctors... Like... My brother... Papa... She is the one now... To promote... How... To connect... Their self... To God... So that they can... Help more... The people... That they... In sickness... That is why... The people... That they... In sickness... They must... Know... How to surrender... Their self... Because... The doctor... Now... They are ready... To believe... In spiritual healing... And... I am happy... That my brother... My brother... That says... The bridge... Of the medical... And the spiritual healing... We are... All one man... If we are... One... We are... One unity... Because... Unity... Is power... And that is why... The doctor... And the medical... They are... Work together... I think... That is the... Important... Of the... To this... To this... To this... Life... And... Father Christian... I can show again... That... That... I am very happy... That... The... One doctor... From here... In Spain... That... She is the one... To give... The life... Of the medical... Friends... About the spiritual healing... Because... The spiritual healing... Is... Connecting... To the... To the power... Of God... And... That is why... We breathe... Because... Our breathing... Is the connection... Of God... To ourselves... If we breathe... We breathe... We... Can bear... Time... That is the time... That God is with us... And... That is why... I believe... That... Someday... A pure... A pure... Time... To come to the Philippines... Like... Uh... My... My brother... In the Pyramid... Of Asia... In the Philippines... To study... About the... The... Spiritual... Connection... How to do... The Magnetic... Healing... And... How... To meditate... And... To the... And... When... In... The... 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 How to meditate... y cómo se les dañan en la vida de Dios. Brothers y sisters, we are all one. To be one, that is the life of our collection. Because I am to belong here. To believe in God, more power comes to me. To believe in God, more people, pure to the doctor. And that is why the doctor, the medical, the doctor, and the healers, they are the greatest workers because they are working in God. We are great workers because we are working in God. How to extend the life of the people. How to extend the life of our patients. That is why life is not from this earth. Life is from God. That is why before we start to hold our patients, we surrender and pray to God. And we ask to God the permission to help the patients. I think more. Power and more. Merit and happiness. And that is why I am happy that I talked to you about this spiritual method. Because I told you again that this spiritual healing is not from this earth, but this spiritual healing that is the blessing of God. and I believe that sometime you can come to the pyramid of physical impairment or the pyramid of life so that you will know why Brother Baku interested to give you what he learned in the Philippines in September 2009. and I told you again that this spiritual healing that she is the grace of the medical field and the spiritual healing now she becomes a failure of life. And I know that important thing now. I believe that important thing how to feel if you receive power you open your heart. if you put healing you 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 put your heart like this. And that is why I told her I told her before she before she put the injection she can put his heart to the place that she can inject and put power word to the priest. And that is my message and what is our conversation. Thank you Alex. Thank you Alex. Thank you Alex. That's all. You have that conference of Alex. I hope you enjoyed it and you give us to the heart. Thank you. that's all for me. Every time. It's all for me. Yn you come to love it. The cuerenation is , you have to say. On the left, you have to feel sensors. The suppliers. lado cuando este tipo de personas, sanadores y chamanes, normalmente trabajan muy en la intimidad y no dejan que nadie esté a su lado mientras hace su labor. Puede enseñar, pero otra cosa es que cuando trabaja te dejen estar a su lado. Yo tuve la bendición de que me dejó de estar a un palomón de él en miles de operaciones, con lo cual tener un profesor de esta forma que te enseña no solo la técnica, sino la filosofía y la ética de la vida, nunca más vuelves a ser el mismo cuando has pasado por un periodo así. Y ahora finalmente, ya tenemos el horario tan pasado de vueltas, que tenía un poco de exposición hecha sobre el, ya puedes ponerlo, lo que es el puente sobre las medicinas, es un PowerPoint. Bueno, el puente de medicinas, voy a ser muy corto, muy breve, porque ya sé que todos tenéis mucha sed y bueno, me gusta poder interaccionar entre vosotros, porque es muy importante lo que está ocurriendo aquí dentro, pero también es importantísimo, os lo digo a todos, que habléis entre vosotros, que cambiéis impresiones, que cambiéis teléfonos, que quedéis, porque si no este puente no se abrirá más allá y hay que hablar del tema para mirar de que llegue lo más lejos posible. ¿Por qué es necesario este puente? Ya habéis escuchado el logo, había que buscar algo que nos uniese filosóficamente. Y pude inmortalizar ese momento en que Alex, en el 2000, no sé si era 8 o por ahí, estábamos comiendo un día, cenando un día, aquí sale con Marica, que es la directora de toda la organización que él lleva, una chica holandesa, y de pronto entra como en un pensamiento, porque Alex es así, se queda como perplejo, coge un tenedor, lo pone entre dos platos y dice, mira, ¿ves este puente? Tú serás el puente. Y claro, la ensalada que nos estábamos comiendo se quedó cortada y dije, ¿qué puente? Que tú serás el puente. No te caigas, que si te caes todos irán detrás. Y yo, ni idea de lo que estaba hablando. Imaginaos, han pasado seis años de esto. Y luego vas viendo que, fíjate dónde estoy aquí, hablando del puente, ¿no? Pero pude inmortalizarlo en lo que se empezó con la máquina de fotos detrás, pues el momento en que puso el dedo encima del tenedor. Aquí está la conferencia. ¿Cómo empezó ese puente? Ese puente empieza cuando ya había hecho todo ese curso en Filipinas, tres semanas, y luego, pues, lo más maravilloso es cuando te vas a sanar por los pueblos, pensar en un sitio que no hay sanidad. No hay, no hay médicos. Bueno, sí que los hay, contados, y que tienes que pagar, y la gente no puede pagarlos. Por eso hay tanto sanador. Y entonces, con lo que aprendimos, sin resonancias, sin hemogramas, sin martíos, reflejos, sin fonendo, sin nada, vete a curar a la gente. Claro, un médico occidental le sacas todos sus medios y lo dejas allá en medio y dices, ya, ¿qué hago yo? ¿Cómo trabajo? Entonces, apudizas el ingenio y pones en marcha todo el aprendizaje que hice con Alex y con personas como él, como John Jack, como Milagros, trabajando solo con el intelecto, con el pensamiento, con el amor incondicional y con tus manos. Y es ahí donde te conviertes en una persona distinta. Aquí estoy en mi lugar de trabajo, en el hospital Delfos, con John Jack y con un paciente que le pedimos que nos dejara, pues, colaborar para mirar de hacer el mismo diagnóstico que yo hacía con la máquina, el electromiógrafo, que es una máquina para hacer diagnósticos de enfermedades neuromusculares. Pues, John Jack, con la antena de Leche, conseguía, pues, lo mismo, ¿no? Pero íbamos un poco a tiro hecho. Yo lo que quería era, este paciente que está aquí, que ha pasado por mil médicos y no sabemos lo que tiene, que con la ayuda de gente como ellos, que perciben, que tienen dones, que nos dirijan donde tenemos que mirar. Porque muchos de los casos nos han ayudado y hemos encontrado la respuesta. Bueno, aquí con Alex, con Milagros, esta es una foto con Milagros en Ecuador, y fuimos a dar unas conferencias. El culpable, el libro, y cuando salí en la contra, que busqué esa palabra de sanador. Algunos me habéis dicho, hombre, yo hubiese puesto terapeuta, si es un poco arriesgado sanador. Es que para mí, el terapeuta, son muchos de las personas, pues, que trabajáis, todos vosotros, pero le pongo la etiqueta de sanador a esa persona que quizá tiene más ese don de sanar y no ha tenido la posibilidad de tener esos estudios. Y es innato en él el jurar a la gente. Aquí tenéis los tres blogs que empecé, en este, que es el de Paco la Cueva, con 300, no, 250.000 entradas, que no personas, son entradas. El otro lo abrí hace cuatro meses y son 80.000, y el del blog que ya conocéis, porque os habéis perdido por allí y os quedáis bloqueados, a mí de las veces, 50.000. Y, claro, las cifras son impresionantes. Esto significa que hay mucha sed de seriedad en este tema. Yo te quiero agradecer a estas personas que salen en esta pequeña lista, porque cuando hablé con Luis, que habéis visto la foto en directo, que ha puesto, ¿no? Oye, Luis, ¿qué tal si hacemos un congreso? No, un congreso, mentira, unas conferencias, para que la gente venga a escuchar todo esto, ¿no? Y esto desempocó en el simposio. Y estas son las personas que, cuando hablamos con ellas, Cristina Medilla, Luis Fernández, Lena Mercadal, Isabel Estrada, Francesc Granja, Lida Rázquez y Susan Powell, cuando hablé con estas personas, fue un sí rápido, absoluto y a una velocidad del rayo. Cuando ocurrió esto, nos dio la confianza de seguir adelante e ir embarcando a otras personas que estáis aquí todos. De alguna manera, todos habéis hablado conmigo por e-mail o por teléfono y estamos haciendo esta realidad. Pero estos fueron los primeros. Este es el momento inmortalizado. Cuando Luis y yo hablamos y decidimos en público que haremos esta simposión que estáis disfrutando. Y con Olga, que habéis hablado casi todos con ella, resolviendo los mil problemas, Olga Iturralde, mi pareja, que la tengo engañada como una china. Porque antes de empezar toda esta historia le dije nada, yo ahora me voy a jubilar, voy a trabajar menos, voy a publicar un libro, viviré de los royalties, iremos a la playa. Y claro, empezó el poslibro, todo el follón, las llamadas telefónicas, todos sabéis que he dado mi teléfono a todos vosotros. He tenido suerte porque muchos me dicen ostras, te deben invadir, la verdad es que sois muy respetuosos porque pasadas según qué horas ya no me llamáis. Y dejáis el recado y os devuelvo la llamada cuando puedo porque es importante la cercanía. Para que esto sea creíble, toda esta historia, ha de haber cercanía, que podamos hablar con los terapeutas, con los médicos, con los pacientes, con quien sea, con el ama de casa. Porque de esta manera el mensaje es nítido y es directo. Bueno, pues la tenía engañada, ¿no? Y luego pues le dije, oye, tú ahora pues no trabajas, ya había estado en un gran trabajo, estaba parada, y le digo, pues ayúdame. Y la verdad es que con mano en o de hierro, gracias a ella, se ha pedido llegar a cabo todo esto porque yo hubiese sido incapaz. Yo de ciencia, y de logística, un trozo. Pero lo que ha hecho Luis, eso no lo hace nadie. Y más sin dinero. Con amigos, con voluntarios, con familia, no durmiendo. Fils de semana, verano. Bueno, el próximo espero que podamos seguir aquí en la brecha. Olga, no te veo, ¿dónde estás? Levanta la calle. Bien, gracias. No leo, ni con gafas. Y si me pongo más allí, me voy a caer. Bueno, esta es la pirámide, la famosa pirámide de Monterraso, que habéis leído muchos en el libro, en la cual, pues aquí, por ejemplo, Pilarlos ha hecho unas salvaciones. Y pongo la foto arriba, y luego la de abajo, porque en abajo, pues estoy yo, con mi tecnología, en mi despacho, lleno de máquinas, ordenadores, cargas. Y arriba, pues la vertiente más chamánica, más sensitiva, ¿no? Hay que unir esos dos mundos. Es tan importante seguir las ponencias como demostrar que podemos cohabitar respetuososamente y colaborar. Esas dos palabras las tengo metidas en mis células, la que es respeto y colaborar. He dado conferencias en la radio, en la televisión, y la verdad es que todavía comentarios muy dañinos no me han llegado. Ni siquiera de forma indirecta. Que estoy pasado tres pueblos, sí, pero dañina, no. Quizá porque hablamos con respeto y es el final, ¿no? El final, la finalidad es poder hablar unos con otros. No estamos de acuerdo, no te convence, tampoco te quiero convencer, pero es mi verdad y creo que a mi edad puedo decir mi verdad cuál es, la más faltaría. Ahora, ahora no, mañana Luis os explicará el significado de esa asociación que se nos ocurrió crear de médicos y sanadores, que será el verdadero motor del futuro después del cobre. Eso, donde ponemos todos estos vídeos que hemos estado filmando, entrevistas que os harán, las fotos, los cursos, la proyección del futuro, el que recoge el verdadero testigo del futuro de ese puente. Y hay varias fases en la cual primero hay conocimientos básicos. ¿Por qué hay conocimientos básicos? La gente me dice que una hora es muy poco. Muchos de vosotros creo que sería difícil que pudieseis poner una hoja un folio cinco nombres de terapias y lo que significan la quizá cinco o seis sí, pero si hacéis una hoja de diez posiblemente no. Por esto era muy importante para mí la base de que muchos pudieseis tener acceso a lo que significan las terapias en general y qué es lo que hace cada una de ellas. No para profundizar, sino para saber que existe. y si todo para los médicos porque muchas veces cuando hablo con colaboradores amigos míos y les hablo de alguna técnica esto son chorradas y le digo será porque no lo conoces. No, menos que esto no funciona de nada. Bueno, y así vamos hablando, ¿no? Pero es un problema de desinformación. Cuando conocen la profundidad de lo que personas como los que hemos estado hablando aquí como médicos sabemos, lo ves con otros ojos. En la segunda fase habrá una ampliación de cursos con equipos de investigación que quiero hacer en los cuales como mínimo habrá un médico un canalizador y un terapeuta esto es el mínimo y luego habrá más gente por supuesto quizá 8 o 10 personas más en varias ciudades de todo el país y en diferentes lugares de todo el mundo con temas concretos que se van a trabajar para el próximo al Congreso poder decir por lo que hemos encontrado hasta donde hemos podido llegar sin tapujos y estar escondidos diciéndolo así a la cara pues sí señor yo soy médico y además soy cirujano y a mucha honra y este señor es un canalizador y aquí la señora hace terapias y hace cosas raras pues muy bien pues bien llegadas y me ayuda perfecto hasta que no le he visto ni un niño y ya se acaban de estar escondidos bueno, la verdad es que no está mucho muy escondidos porque tenía loco otra cosa fue el día que dije que Paco la cueva era Paco más con 6 y se botó un sitio de mucho cuidado bueno vamos a ver esto hostia no me pasa así bueno me quedan 10 minutos voy a ser muy rápida yo considero esto lo traigo del taller porque quería explicarlo aquí ante todos vosotros porque considero que el cuerpo no es ese cuerpo es lo que contaba John Chang que os ha demostrado que cuando tenéis un cable eléctrico o un teléfono el eje axial de ese aura se desplaza bueno pues lo que no acabo de explicar por un problema de tiempo es que hay como cuatro cuerpos cuatro auras cuatro dimensiones bueno cuatro yo he puesto cuatro hay un montón pero para hacerlo fácil y que nos entendamos digamos que hay cuatro y arriba está bautizada uno con ese campo eléctrico magnético alrededor la segunda es la que filtra las emociones la tercera es la bioquímica y los neurotransmisores y la cuarta son las percepciones estos cuatro mundos que nos rodean están íntimamente entrelazados entre sí y el filtro de ellos son lo que llamamos los chakras son esas prácticas de pez que se abren y cierran y hacen que todas estas entradas y salidas pues vayan normales dentro de nuestro cuerpo ¿cómo creo que funciona? está el sistema orgánico que es el cuerpo el cuerpo nuestro el cuerpo físico con todos los sistemas y luego el futuro hablará de vibraciones que esas vibraciones son externas internas hay puntos energéticos coordinados y una receptora de sentimientos realmente cuando nos llega una emoción se filtra de esta manera esta medicina no se contempla no se ve esto es fe ciega no hay ninguna prueba resonancia analítica que se pueda ver pero a base de haber trabajado con estas personas amplías tu mente y te das cuenta que la medicina se te queda corta para entender que hay otros fenómenos que ocurren y que el cuerpo funciona de una manera más compleja de lo que ya realmente pensábamos abajo de todo pues de la espiritualidad porque es un salto un nivel ya superior en el cual todo también cambia y se multiplica con dos ceros más en el momento que están las personas en ese nivel yo le llamo la medicina de lo invisible porque las vibraciones al fin y al cabo es el lenguaje del universo y el nuestro todo está totalmente interconectado estos cuatro hombres que habéis visto están todos conectados en el cuerpo la teoría cuántica y se mueve con el efecto resonante esto es lo que hablaba que decía Patricia que lo dije ayer en el taller la luz del sol la energía de la naturaleza los bosques las cascadas los ríos el mar y van llones negativos que van a hacer que tengamos esa limpieza necesaria de esas poluciones electromagnéticas que cada día nos sobrecargan y necesitamos limpiarnos esto es la mejor medicación es natural no hay dosis la haces cuando quieres y encima te carga de manera ecológica que más podemos desear y luego si hacemos un estudio ya en nanos significa lo más pequeño a nivel subatómico nos hemos dado cuenta que nos tenemos que regir por el fenómeno del vacío la teoría de cuerdas ya los electrones todo esto ya se nos queda grande son como unos filamentos pequeños que vibran como las cuerdas de una guitarra estos filamentos cuando llega una vibración llega mi voz a ti que estás aquí enfrente dentro de tus áptomos celulares vibran esas cuerdas de guitarra y depende de lo que yo diga tus células se van a impregnar de un resultado positivo o negativo y además está el agua el agua que está dentro de tu cuerpo todo esto se altera de una forma que los médicos pues no lo tenemos contemplado y en cambio en este mundo sensitivo distinto sí y él nos da la explicación y la respuesta a muchas de las cosas de cómo funcionan y abajo siempre pongo creer es crear nuestro pensamiento se traslada por vibraciones que al final de su recorrido se materializan igual que las emociones una emoción mal llevada mal transitada mal gestionada se queda dentro de nosotros y si no conseguimos sacarla al final se provocará una inflamación de esa inflamación un tumor y de aquí pues cosas más feas bueno aquí quería explicar no nos va a dar el tiempo cómo lo funcionaba cómo lo hacen que no que no yo pero cómo lo hacía el sanador filipino Alex que él aumenta la vibración de las manos ya sabéis que le entra dentro del cuerpo entonces yo estuve miles de operaciones mirando estudiando hablando para saber cómo lo hacía él se imagina que la piel es como gel estando en estado de trance y hace el efecto vacío y consigue el fenómeno de la materialización que significa yo pongo la mano aquí encima hago un efecto de pensamiento y de la nada aparece algo esto es materializar él lo consigue introduce las manos dentro con su técnica y no saca la parte nociva del cuerpo lo que hace es materializar la parte electromagnética de esa enfermedad y la roba se la lleva entonces la enfermedad se va momificando en la zona donde él ha operado y se va aniquilando quedando como un filamento como casi nada y lo otro coge lo saca y lo deja fuera esto se le llama abriendo una ventana que es un horizonte de sucesos conectando con un túnel interdimensional que es como un vórtice por donde entran las manos en estado vibratorio modificado es lo más sencillo que he podido explicarlo ya sé que es difícil pero al menos en tres frases podemos explicar qué es lo que hace me gustó esta frase hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos y esto lo digo referente a los médicos a los terapeutas y a los sanadores es muy importante que estemos ligados todos unidos trabajando por el mismo con el mismo método y al final por el mismo fin común porque estamos aquí caray en la foto no estáis ¿qué hemos conseguido? pues demostrar que un terapeuta sanador puede hablar de tú a tú con un médico esto es importante tenga el nivel profesional que tenga que las terapias naturales tienen que estar integradas en el sistema de salud que tenemos que ser escuchados porque hay mucha desinformación y sed de rigor científico y dar ejemplo de que estando unidos podemos trabajar juntos reconocer los dones de algunos sanadores este es un punto vital que lo aleja de lo que decía uno de los ponentes del esoterismo en el cual pues hay mucha gente que no que no trabaja con la moral correcta hay mucho engaño pero los que lo tienen nos pueden ayudar muchísimo y es importante reconocerlo por esto hay que establecer un código de ética de conducta hay alguna pregunta sobre este tema los sanadores en principio que yo sepa no se rige por un código escrito si por un código ético pero no escrito yo creo que sería bueno que uno de los resultados en asociación con la ayuda de todos vosotros tuviésemos ese decálogo que yo en la página web ya puse el decálogo del Prodicio de Médicos pero yo creo que los sanadores tienen que tener uno un poco más afinado con lo que hacen iniciar proyectos importantes como la asociación que Luis os hablará de ella y recordar el fondo altruisto de la sanidad ¿por qué? porque una de las cosas que más me enseñó en la medicina ha sido el trabajar algunos momentos sin recibir nada a cambio sea cuando aprendí las sanaciones en muchos lugares o algunos días que me consulta también trabajo de esta forma como muchos otros y ese amor incondicional es curioso porque te enseña es lo que más te enseña de la enfermedad y del paciente y de la vida lo que te aporta el paciente lo que yo aprendo de él se pensaba que sería al revés ellos aprenden de mí no, no es lo que yo aprendo al visitarlo lo que me aporta a mí y los cursos de formación que serán después del congreso que también hablaremos mañana y sobre todo con tímida los terapeutas dicen que llevas años trabajando y no siendo valorados y los médicos afines a las terapias son discriminados y más de uno de los que ha hablado aquí os puedo asegurar porque lo sé fue defenestrado de su hospital cuando dijo lo que hoy ha dicho aquí lo sacaron así a la brava hombre han cambiado muchas las mentalidades pero sé que algunos tienen reales problemas para poder decir como piensan hoy día y más de uno pues no ha venido aquí porque están digamos controlados por sus jefes en sus hospitales pero yo sé que más de uno ha venido tapado con un sombrero y una peluca escondido esa medicina de lo invisible es la que hemos de desarrollar e invito a todos los médicos sobre todo a que investiguen con esa curiosidad como en algunas ocasiones he hecho yo para llegar más lejos y poder atar cabos y decir señores aquí hay algo que se nos escapa investiguemos en ellos lleguemos más lejos que nos abrirá las puertas a muchas cosas bueno estos son detalles de la enfermedad que es un desorden de campos eletromagnéticos creados por esa vista emociones traumas tóxicos bloqueos y aquí en una de las conferencias que di me apoyaba en la fórmula de Einstein que más de un ponente ya se ha apoyado en la variación de Lorenz en la cual ya Einstein decía que cuando hay una dimensión hiperlumínica más rápida de la velocidad de la luz es cuando se entiende lo que hacen los sanadores como Alex o como otros cuando ponen las manos dentro del cuerpo sin resistencia lo importante es en este camino en el beso mental se acumula con la experiencia y tenemos que saber responder esas tres preguntas ¿no? ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? y ¿de dónde venimos? ¿no? y yo creo que estamos en este mundo para experimentar y con una vida no es suficiente seguramente hay más de una y podemos es importantísimo liberar al máximo todo lo que sea negativo para no encontrarnos en la próxima si no vaya rollo cada vez repetir lo mismo ¿no? esto es un detalle de neuroplasticidad que os lo voy a saltar porque como yo soy neurólogo pues claro me encantan las cosas de los nervios y vamos a iros al fin mira he puesto fin perfecto me encantará hacer un equipo de investigación en el que haya médico sanador y terapeuta como mínimo el médico para aquí pida pruebas con el problema que tengamos delante el que sea y entonces que pueda pedir esa resonancia esa analítica esa ecografía el sanador que haga el tratamiento el terapeuta que le ayude o viceversa o también con el médico con pruebas de antes y de después aunque os he de decir una cosa las pruebas no son para demostrar fuera que esto funciona no os equivoquéis aquí han salido gente como el doctor escudero o como álex órbito o como milagros que por más que demuestren lo que hacen no son creídos nunca y esto lo he vivido yo infinidad de veces se han pasado años y años demostrando equipos de científicos aquí detrás diciéndoles bueno será suerte será un milagro pero esto seguro que nos ha hecho un juego de magia y por más que te cambien el equipo al final acaban diciendo esto no vale la pena convencernos de afuera es para convencernos a nosotros mismos de que realmente esto funciona y coger la fuerza necesaria para subirte a este estrado y decir señores esto es así luchemos por ello gracias aplausos 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 chau chau chau